bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas bien aquí os voy a enseñar y voy a desmontar la la bomba de vacío para explicar bueno el funcionamiento y la una manera muy sencilla de saber si funciona o no funciona para que funcione la la bomba de vacío esta tiene está aquí acoplada digamos al árbol de levas utiliza ese movimiento del árbol de levas para funcionar vale para crear digamos ese ese vacío aquí dentro ahora sí ya como digo lo vamos a desmontar bien la manera de saber si funciona pues es muy sencillo quitamos el manguito hay un manguito que va aquí que suele ir normalmente a al servofreno también va también a veces hay el manguito hay acoples que van bueno pues a las electroválvulas y demás precisamente para crear ese efecto vacío porque en realidad ese efecto vacío ya sabéis que se crea como un efecto de aspiradora aspira vale como digo esto está acoplado al árbol de levas va girando y va creando ese vacío mira si metéis el dedo aquí si ponéis el dedo aquí tocáis con el motor como digo tiene que estar el motor funcionando moviéndose el árbol de levas vais a ver que aspira que succiona si no succiona es que hay algún fallo entonces la bomba no está bien claro no funcionaría el servofreno y en los coches que tenga aparte acoplados también las electroválvulas tampoco funcionarían las electroválvulas porque no crearían ese vacío bueno vamos a desmontar lo he soltado claro no tan fácil la había desmontado antes para que no fuera tan difícil vale para que porque a veces algunos tornillos se ponen un poco pesados por decirlo de alguna manera bueno aquí tenéis fijar montamos y sacamos y ahí está una tapa pero aquí la pieza está bien hacer un vídeo rápido para que veáis este movimiento es el que crea el vacío espero que se vea bien ahí dentro tiene tiene una válvula aparte tiene una válvula esa válvula es lo que hace es impedir digamos que pueda salir ese aire hacia afuera porque entonces no haría ese efecto sólo permite que el aire digamos que esa succión ocurra hacia adentro que no pueda escapar si escapa como digo entonces ya no sirve el vacío pues no se produce vale luego tenéis un segundo fijaros el movimiento veis estas placas son las que originan ese vacío al girar que ocurre muchas veces me he encontrado esta está bien está en buen estado me he encontrado con las placas estas destrozadas por qué porque normalmente es falta de lubricación por aquí esto lubrica lubrica el propio aceite del motor llega hasta esta pieza y eso se lubrica cuando hay problema que no no entra como digo la fricción se desgasta o sea se destrozan y ya no se produce ese efecto de sución y entonces la la bomba pues pues no funciona entonces o habría que cambiar las piezas estas o normalmente se compra una se compra una nueva porque al final no merece la pena por todo el desgaste que sufre y demás vale bueno pues espero que os haya aclarado algunas dudas el vídeo y si es así bueno pues no olvidéis suscribiros y darle y darle like al vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!